Ahora que ya tienes tu corte césped Honda en casa, verás que fácil es disfrutarlo y cuidarlo. Honda es sinónimo de calidad, seguridad, de garantía y de confort. Así que para garantizar su gran durabilidad, solo has de tener en cuenta las siguientes tareas del mantenimiento básico. Observa el nivel de aceite. Lo ideal es hacerlo cada vez que vayas a cortar. Haz el cambio de aceite si se completan las horas de trabajo estipuladas. Para ello, dirígete a tu distribuidor oficial Honda. En invierno, cuando casi no se utiliza, es conveniente hacer una revisión general de la máquina. Un motor Honda de cuatro tiempos lleva un depósito para el aceite y otro para la gasolina. No se realiza ninguna mezcla. Revisa el filtro del aire. Limpia las cuchillas y la máquina en general, pero por más aprecio que le tengas a tu corte césped, recuerda hacerlo siempre con una manguera. Vigila el afilado de las cuchillas y afílalas si es necesario. No hay que descuidarlo. Es fundamental leer detalladamente tu manual de usuario. En él encontrarás toda la información necesaria para el correcto mantenimiento de tu corte césped. Acude siempre a tu distribuidor oficial Honda.